Muy buenas tardes, compañeros diputados de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, públicos que nos acompañen, medios de comunicación. Diputado, como usted, la Cofotis, presidente de la mesa directiva, será su preso en el Estado de Tabasco, presente. La Cofita ha dedicado a la Cofotis, en mi carácter, es reputada y nominal por la segunda circunstición, del partido de la Registración Democrática, de la secundaria, de legislatura, del ase completo del Estado de Tabasco. En el ejercicio de la facultad, en el concreto, a los diputados, entre tres, tracción de la Cofotis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 71, 72, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder y Neaturo del Estado de Tabasco y 74, el Reglamento Interior del Poder y Congreso del Estado. Me permito presentar ante la soberanía iniciativa, iniciativa con presidente y el decreto por el que se adiciona el capítulo 1b, denominado Hacenicidios. Al título 1, sección 1, sección 2, que contiene el capítulo 115b, el Poder y Neaturo del Estado de Tabasco y seleccionan al artículo 140.000, 140.000, 140.000, 140.000, 140.000, 140.000, 140.000 y 140.000. El código de desnutrimientos penales para el Estado de Tabasco. Por lo exceso de la iniciativa, se adiciona el capítulo 1b, denominado Hacenicidios, al título 1, sección 1, de Hacenicidios, que contiene el capítulo 115b, del Poder y Neaturo del Estado de Tabasco, para que nada como sigue. Capítulo 1b, denominado Hacenicidios, capítulo 115b, comete el derecho del feminicidio que por razones o conductas de género, priven la vida a una mujer. A quien comete el derecho del feminicidio, se ha encontrado la función de 35 a 50 años de prisión. Se ha encontrado la razón o conductas de género, la siguiente. Primero, la víctima presenta signos de violencia sexual o racialismo. Segundo, a la víctima se le ha implicido lesiones infamantes y infamantes, declarantes o fundaciones previas o posteriores a la función de la vida. Tercero, existen datos de la América que se ha cometido amenazas, acoso o lesiones del objeto activo y por lo que la víctima. Cuarto, el cuerpo de la víctima se ha expuesto o arrojado en un lugar público. Quinto, la víctima ha descuido incomunicada. Si entre el activo y la víctima existen una relación sentimental, afectiva o de confianza, que para el gesto, labral, docente o cualquier otra que invita a su coordinación con superioridad y que acredite cualquiera de los propuestos establecidos en las vacunas anteriores, se aumentará en un tercio más la pena. Artículo segundo. Si adicionan los artículos 140.000, 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 140.000.000. del Código de Protección Nacional para el Estado de Trabajo para quedar concibido. Artículo 140.000. Cuando se trata de terminisirio, además de la restricción que hará el que practique la vigencia, la hará también dos juventos que practicarán la decropia del cadáver, expresando con beneficiosidad el Estado que guarda y las causas que originan la novia de la ley. Solo podrá dejarse de hacer una necropia cuando el juez acuerda el previo examen de los delitos médicos. Artículo cinco parece hacer la investigación judicial, ministerial y policiales del delito de femicidio deberá realizarse de conformidad con los parámetros establecidos de los propósitos especializados con perspectiva de género. La acción de los propósitos de la obligatoria y su inobservancia será motivo de responsabilidad. Artículo 144.000. En los casos de investigación de femicidios, la Procuraduría General del Justicia del Estado de Trabajo deberá observar el registro fotográfico de la bifis, de la descripción de su gestión de objetos y vestimientos sociales. Es decir, encontrar que ser pirámide integrar esas situaciones de la misma naturaleza se confundirá con el artículo a los dioses. Cuando se trata de cadáveres no desiguales, porque no pueden ser desiguales, deberá realizar un estudio para determinar su ADN, que se entregará a otro registro o base de datos de información genética, que se verá se trata por la Unión General del Justicia del Estado de Trabajo, al que se incorporará la información genética de familiares de mujeres desaparecidas o presuntas víctimas de los municipios, cuando así los municipios no han cumplimiento a una orden de la justicia judicial. El Tribunal de Justicia del Estado de Trabajo y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Trabajo se le darán con un comodado a sus aplicaciones los objetivos generales y específicos que se refieran al debido cumplimiento de los candidatos en este artículo. En el artículo 145, los abables deberán ser ciertos identificados por médicos por medio de testigos. Y si esto fuera posible, se harán fotografías, agregando la legislación de un plan y con un poco de los lugares públicos con todos los datos que puedan servir para que sean conocidos a aquellos y esforzándose a todos los que los convirtieron a que se presenten ante el juez al declarar. Los vestidos se desluminarán y se desluminarán en las aguas y se conservarán en el cópito seguro para que puedan ser presentados a los testigos de identidad. Artículo 146 Cuando el arbre no pueda ser encontrado, se comprobará su existencia con medio de testigos, quienes estarán en la excepción de aquellos que explotarán el número de lesiones o huellas exteriores de violencia que presentaban, lugares que estaban situados y dimensiones que el arbre no se crea en la excepción de la persona. También se le interrogará si lo convirtieron en vida sobre los hábitos y costumbres de ese punto y sobre las responsabilidades que los viene a decir. Artículo 146 Cuando no se está en la excepción de los testigos de los testigos de los testigos de los testigos de los testigos, para responder la función de los testigos 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 de de su comisión. Artículo tercero. La Procuraduría General de Justicia en el Estado de Cabal, que el Tribunal Nacional de Justicia en el Estado de Cabal, en el ámbito de sus competencias, deberá elaborar el protocolo de investigación oficial y general y documentación de delito de este municipio. La elaboración y publicación del mismo protocolo deberá realizarse en la zona mayor a través de vías naturales. Contamos a partir de la independencia de la comunicación de este decreto en el periódico oficial del gobierno del Estado. En la elaboración de protocolo, deberá considerarse los cámaras internacionales en la materia como mujer respectiva de género. Artículo cuarto. La Procuraduría General de Justicia en el Estado de Cabal, en el Tribunal Nacional de Justicia en el Estado de Cabal, en el ámbito de sus competencias, deberán capacitar continuamente el personal y el trabajo implementar los protocolos de investigación judicial, ministerial y policial en el delito de su suicidio. Artículo quinto. La Procuraduría General de Justicia en el Estado de Cabal, deberá tener un plazo no mayor a seis meses, con cargos así que el día siguiente a la comunicación del presidente de Cristo en el proyecto oficial del gobierno del Estado, poniendo en funcionamiento los registros fotográficos a los estados que aparecen en el artículo 544 del Código de Estudio de Milites Penales para el Estado de Cabal, así como los registros o base de datos de información benéfica que a veces el mismo pretexto. Patricamente democracia ya hace para todos las personas que van a estar en la educación democrática y su palabra y suena y suena.